Las bacterias evolucionan constantemente para adaptarse y sobrevivir, por eso algunas se vuelven más resistentes a los antibióticos. Así pasa con la Salmonella, género bacteriano que causa una de las cuatro principales enfermedades diarréicas a nivel mundial. En la última década, el equipo del Instituto de Biotecnología de la UNAM se dio a la tarea de aplicar análisis genómicos y fenotípicos para conocer la historia genética de la Salmonella tifimorium ST213 y así ilustrar su diversidad y su estructura poblacional. Esto dio como resultado la identificación de dos grandes grupos de cepas, las cepas que se aíslan en Europa principalmente en Reino Unido y las cepas que se aíslan en el norte de América, es decir, que en Estados Unidos, Canadá y México encontraron cepas de Salmonella que no están hasta el momento en el resto del mundo, la ST213. Y una de las cosas importantes que surge del estudio es que estas cepas son multiresistentes a antibióticos. Descubrieron que sobreviven incluso a los medicamentos antibióticos de tercera generación, que son los más recomendados para su tratamiento. La causa, el uso indiscriminado de estos medicamentos antibióticos. Las infecciones sistemáticas implican que, a diferencia de otras cepas de Salmonella, esta es capaz de afectar a diferentes órganos del cuerpo. Los universitarios describieron también que estas cepas de Salmonella se presentan tanto en animales como en cuerpos de agua, es decir, se encuentran presentes a lo largo de la cadena alimenticia de los seres humanos. Este conocimiento permite tomar medidas preventivas como no usar antibióticos de modo indiscriminado y cuidar la higiene y limpieza de los alimentos.